Aquí ya nos devolvamos por el otro Probando de una vez La inclinación Me gusta mucho el patipolo de una célula de un toste Bello, hermoso, como yo era decir Pero No avanza más de 50 millas conmigo Tendré que prestárselo a una persona que pese alrededor de 70-80 kilos Y decirle que le haga la misma prueba Esta vez lo hice sentado Para que haya menos entrada de aire Y se pueda hacer más cómodo Y no más avanzó hasta 79 kilómetros por hora 50 millas La que hemos ido Que pueden ser unos 26 grados La sube Entre 30 y 40 kilómetros por hora Y avanzando Y Tiene mala velocidad La supección Inevitable Es hermosa la supección En el En el En el partido anterior Llegaba a tope este No Aguanta Con más fuerza Aguanta un poquito más de peso Y no llega a su tope También al otro le tuviste que cambiar los amortiguadores De fábrica viene con una suspensión muy buena De hecho Este Te conto Este Este Tuve yo Tire Apretarla Más la suspensión Porque la suspensión que traía Era muy blanda Que se sentía muy bien Pero Parcí la tapadera de la parte de atrás Y Guarrabar Entonces Me enviaron uno nuevo Y También se volvió a partir Te di cuenta que la suspensión Viene un poco blanda por la parte de atrás Lo que hay que hacer es Enrocarle más El amortiguador Para que se vea más fuerte Y pues ya siento que ya no toco más la Ya siento que no toco más la 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 tapa de guardabarros Porque La segunda tapa de guardabarros que me envió Me envió Me envió La nanta Este El cuadricante Ehh Apenas duró un par de horas Pero bueno Este Muy bien Muy bien Muy bien el papi Llega muchísima fuerza Aquí me va a seguir emocionado Si no empezara nada Todo sientes la aceleración Cuando más le presionas el acelerador Siento que aquí Que te lanzas para atrás No te agarras bien Ahí Otra cosa que recomiendo siempre es el amortiguador de redicción para que no se te ponga inestable Casi la mayoría de todos los patines Pero la mayoría de los patines se pone inestable en la parte de adelante Entonces empieza a hacer este juego equivo Que Llega De foremost Oh ¡Eyííííííííííííííííííííííííí mío Este barrio Solo el aceleré que fui por esta colina, a hacer la prueba de colinas y lo dejo acelerar y está en 64 voltios la batería de 66.8 de hecho por hoy se despegue muy cómodo desde cuando lo agarré prácticamente podría decir que estaba al 98 o 99% cargado me encanta mi marca tiene un torque muy bueno muy bello suspensión excelente único detalle no avanza más de 50 millas o 80 kilómetros no avanzamos, no han probado estoy creyendo hasta la embajada porque igual un poquito de inclinación hacia abajo aquí les voy a poner el el parámetro de gopro que dice me voy bajando me va a gustar me va a gustar me va a gustar este parámetro pero si quieren correr más de... si tu scooter corre 50 millas y quieres cambiarlo por este porque se dice que corre 60 millas te recomiendo mejor que no lo cambies porque si pesas menos que yo posiblemente llegues a 50 o 50 millas pero de ahí no avanza he bajado en plano si te voy a agarrar el mismo millaje pero este pero en un tiempo más largo o un en un trecho más largo alrededor de 2 kilómetros alrededor de 3 kilómetros ya estás en la máxima velocidad según el fabricante yo le doy un like un como funciona tiene lejos y 50 millas se hace bien agradable con el mar en la ciudad ya que en la ciudad donde vivo no hay mucho mucho que correr se me hace bien gusto otra cosa que investigue posiblemente haya sido los neumáticos de de carretera o neumáticos de los lisos que posiblemente le da una mejor autonomía y le da un mejor agarre en el pavimento como este vino con el neumático de todoterreno tal vez sea por eso si le colocamos el neumático lo de pista creo que cambiare la cosa creer veremos con eso normal nunca la he probado la verdad porque la anterior que tenia a mi tenia la curiosidad de ponerle ese neumático pero no eso lo pude ahora vamos a ver con esto si yo si me permite traer unos neumáticos lisos y hacerle la prueba normal o liso lo bueno que le gusta de esto es que no pierde su potencia el anterior que tenia el Z08 número 8 cada vez que me iba a ponerse colino se veía que compartía muchísimo la fuerza y en algunos momentos se quedaba con un rostro pero este ya marca muchísimo bien sigue muy avanzando sigue con su potencia y se me hace que es también excelente para su presa así que vamos a poner aquí así que segundo Z0803 máxima velocidad conmigo pesando 100 kilos vamos a ponerlo así redondeado o 98 kilos y 220 libras 218 216 libras no avanza más de 50 millas 79 kilómetros no sé tendría que probarlo con una persona que apreciamos tiene muy buena velocidad tiene muy buen alcance la batería está una belleza y les muestro con asiento y todo como para que no me pegue tanto el aire directamente eh tuve un alcance dos veces de 78 a 79 kilómetros que son como 50 millones de igual manera aquí les voy a mostrar aquí dice 79 kilómetros velocidad max altitud distancia recorrí 9 kilómetros y la duración 17 minutos desde que arrancó bueno amigos esto es todo por hoy si tienes alguna dudita háganmela saber aquí en la caja de comentarios en la parte de abajo espero que les haya gustado este contenido si es una máquina pero si quieres una oscura de 50 millas que corre 50 millas reales no avances a este otro oscura mejor avanza uno de 8000 watts o le recomiendo ver más review de patines eléctricos que corran más de esa velocidad pero si si tienes uno que corra a 40 45 millas si esta si va a marcar la diferencia tanto en potencia como en fuerza como en torque como en batería incluso esta aquí la tabla esta es casi el pie mío la talla mía es de 44 que viene siendo como 10 y medio y esta grande esta grande esta grande el plato esta bien grande donde me voy a poner 10 asi que amigos me despido por el día de hoy ya saben cualquier pregunta cualquier pregunta háganmela saber en la caja de comentarios y con gusto les responderemos bye cuídense bendiciones jane les por